Buenas noches, muchas gracias. Bien, queríamos conversar primero de algunos asuntos que tienen que ver con el sector del que se ocupa la comisión que usted preside. Como usted conoce perfectamente, hay una moción para interpelar al Ministro de Desarrollo Agrario, Diego, el señor Ángel Manuel Bonero Campos. Esto a raíz de un comentario muy sonado sobre la alimentación y los peruanos. Así es, sobre la seguridad alimentaria, para mí desafortunado comentario. Esto lo hizo cuando no habíamos instalado todavía ninguna comisión en el Congreso de la República, pero apenas hemos instalado, hemos optado. Bueno, en la práctica parlamentaria generalmente se acostumbra a la primera sesión, a hacer una sesión extraordinaria para cruzar datos con los sectores, para poder de repente hacer una agenda en común y poder ir impulsando políticas públicas juntos. Pero en esta oportunidad sí ha sido bastante importante y le hemos enviado un documento para que explique literalmente sobre sus desafortunadas declaraciones con la seguridad alimentaria, que es un tema que en la instalación de la comisión, al igual que otros temas, hemos coincidido con todas las bancadas. Así es lo que más tengo que resaltar de la comisión. Hemos coincidido en todos los que hicieron uso de la palabra de diferentes bancadas, sea entre la derecha e izquierda, hemos coincidido en trabajar el tema de seguridad alimentaria, en trabajar el fortalecimiento de la agricultura familiar, en trabajar la asociatividad y el cooperativismo que tiene que haber entre los agricultores que ahora están venidos a menos, sus tierras están venidas a menos, hay un problema. El sector agrario, Mario, viene sufriendo o está ya estresado. El sector agrario viene sufriendo un estrés desde el fenómeno del niño del año 2017, luego la pandemia, luego el YACU. Entonces tenemos que ver la manera de cómo ese pequeño agricultor, ese que se quedó, porque el agroexportador grande o el empresario grande finalmente tiene la capacidad técnica para salir adelante nuevamente con el tema de agroexportación. Pero el agricultor pequeño, ¿quién lo ayuda? Claro, pero volviendo al asunto del ministro, que hemos pasado un poco a la rápida, nos llamarán o le pedirán explicaciones en la comisión que usted preside, pero aparte de eso hay una moción de interpelación en el Congreso que Fuerza Popular no ha firmado. A ver, Fuerza Popular, tú sabes que las decisiones las tomamos de manera colegiada y tengo entendido, nos van a citar la próxima semana. Para ver si firma o no firma. Para ver si firmamos y apoyamos y votamos a favor de la moción de interpelación. ¿Y usted qué piensa? Porque esas decisiones colegiadas se toman sobre la base de la suma de los votos. Y personalmente me permitiría, con el permiso de mi bancada, adelantar mi voto a favor de la interpelación del señor ministro, así como me he permitido, como presidente de la Comisión Agraria, invitarlo para que explique estas declaraciones. ¿Usted cree que se justifica la interpelación? Yo creo que tiene que haber explicaciones serias. No puede ser ironía sobre estas cosas porque el Perú sí pasa hambre. El 50% de los peruanos sí pasa hambre. La verdad es que la explicación es difícil que dé. Lo máximo que puede decir es metí la pata. Bueno, pero que lo diga. Que lo diga. Estos políticos son importantes y nuestro afuero es político. Sí, claro, por supuesto. Bien, asuntos que no tienen que ver directamente con el sector agrario, pero sí con la política en general. Se ha venido especulando con la posibilidad de algunos cambios ministeriales. El ministro... No sé si tenemos las declaraciones del ministro de Martín y no. No, no, recordá que la presidenta ha anunciado que estamos trabajando en ver y optimizar el Estado en su conjunto. Y entre ellos la posibilidad de fusionar dos pares de ministerios. Eso se está evaluando. Y ella en su momento con el premier anunciará cuáles son esos ministerios que se van a fusionar. Todavía entonces no está confirmado la fusión de los ministerios que se... No, no, no. Ahorita se está trabajando, se está evaluando. Se está queriendo hacerlo mejor, sobre todo por los ciudadanos. Eso es lo importante en la gestión pública responsable. Después de 12 años nosotros hemos podido hacer un aumento en esta pensión 65 que es tan importante para ellos porque está demostrado que esa pensión que era de 250 soles le servía mucho para su alimentación, para su medicina, para su calidad de vida. Ahora por el tiempo obviamente esto ha quedado relegado pero estamos aumentando 100 soles más, estamos yendo a 350 soles y Dios mediante así lo creemos en la reactivación del país, esto va a seguir progresivamente aumentando hasta cubrir la canasta mínima vital. Bueno, son varios asuntos en realidad. El ministro de Martini, titular del MIDIS, habló ayer me parece de la eventual necesidad de que se ajustasen algunas tuercas. Esa es la expresión que utilizó respecto del gabinete. Aquí está hablando de un asunto adicional a ese que es el de la fusión de ministerios. Un programa específico. Porque la creación del Ministerio de Infraestructura preocupa como un abultamiento de la burocracia. Pero vayamos primero a lo primero. Cambios de ministros. ¿Usted cree que hay ministros cuya presencia ya, digamos, se ha excedido? Hay una cosa que se critica mucho en el Ejecutivo y que siempre lo he criticado yo. La alta rotación de ministros, lo que conlleva la alta rotación de funcionarios, de gerentes y directores en los diferentes ministerios que traba tremendamente los proyectos de inversión o las políticas públicas que no deberían de tener nombre, Mario. Pero lamentablemente no por esto vamos a tener que soportar, por ejemplo, a ministros que estén metidos en estos enrollos, como por ejemplo el señor ministro del Interior. Santibáñez. Santibáñez. Yo creo que debería de irse. Yo creo que la señora presidenta debe refrescar su gabinete. No puede ser posible que haya entrado un señor ministro de Educación, por ejemplo, y que no haga absolutamente nada por la infraestructura de los colegios. De verdad que ya llegamos al punto del hartazgo. Los que hacemos trabajo de representación, que poco lo hacen los señores ministros, los que hacemos trabajo de representación, y justo estamos en esta semana de representación, estamos ya fastidiados con la queja de la paralización de la obra, de la paralización del colegio. Yo llevo un colegio por quinta vez paralizado de 2.000 alumnos. Los 2.000 alumnos no tienen dónde estudiar, no hacen... ¿Cree usted también entonces que el ministro Quero tiene que irse? Yo creo que el señor ministro de Educación tiene que irse. Si tú hicieras un recorrido de toda la infraestructura educativa que tenemos, solo en Piura, solo en Piura, yo creo que es un motivo primordial para que el señor se vaya. Y el señor Santibáñez, que obviamente no tiene que estar metido en estas cosas. Mira el tema de inseguridad ciudadana en la que estamos viviendo. O sea, son temas que de verdad le ocupan a diario. Bueno, ese es un asunto. Y otro es el de los audios, que es muy serio. No tenemos nosotros por qué estar metidos viendo si es el audio o si no es el audio que fue inteligencia artificial. Ahora, con eso te ponen la primera traba para comenzar la investigación. Obviamente el Congreso de la República tiene que de manera inmediata citar al señor ministro para que dé las explicaciones y que no venga a decir inteligencia artificial y mientras hacen el peritaje y mientras vemos los resultados. Esa es una situación aparte. Como fuero político, repito, debemos tomar las medidas necesarias, indicadas y que se demuestre y que el Ejecutivo demuestre que no depende de un nombre, que no depende de una persona, ejercer las políticas públicas que tienen que ver con la lucha para la seguridad ciudadana, con la lucha para cerrar brechas de infraestructura, no solo en colegios, sino en otros sectores que son de importancia. Entonces, si usted cree, si lo entiendo bien, que esos dos ministros, interior, educación... Yo iría por eso, claro.